Alex de nuevo, y como pueden ver todos estos videos son improvisados, son espontáneos compartiéndoles lo que realmente creo que es importante para tener mejores relaciones, mejores resultados en cualquier área de nuestra vida en nuestros sueños, nuestras metas y hablando del tema de creer, la importancia de realmente creer en ti y en lo que haces, en tu producto, en tu servicio que igual en tu producto eres tú, tu idea el salir con alguien, tu producto es, oye, vamos a una cita ese es tu producto, entonces cuando me escuchen hablar de productos y de servicios relacionenlo con lo que quieran relacionarlo, con las diferentes áreas de su vida porque realmente en lo que estés vendiendo, todos vendemos algo tus relaciones, tus ideas, tus metas mejorar tu relación de pareja, amigos, familia, finanzas sea lo que sea, todos vendemos algo y la pregunta es, ¿estás vendiendo o te están vendiendo a ti? esa es la pregunta, si la gente realmente te está comprando y no lo vean mal, véanlo como, oye realmente estoy teniendo una influencia y un liderazgo eficaz con esta persona porque si sí lo estás haciendo es porque estás creyendo en lo que estás diciendo y en lo que estás haciendo un ejemplo muy sencillo es chavos, chavas, personas, adultos, niños una palabra con certeza con un sentido de creencia en lo que estás diciendo una palabra es más poderosa que 10 palabras sin ninguna creencia tú le puedes dar muchísima información a alguien tratar de convencer a alguien de hacer algo tratar de explicarle los pros y todas las cosas que van a pasar pero si tú no lo crees tú lo tienes que creer primero hasta que tú lo crees entonces la otra persona lo va a creer instantáneamente porque es un reflejo es un reflejo cuando alguien te dijo oye mañana va a llover en tu cabeza inmediatamente dices oye es que puede ser que se llueva igual no tienes ningún sustento ninguna información extra pero si alguien te lo dijo con certeza entonces inmediatamente tú lo empiezas a creer cree en ti cree en ti cree en lo que haces y recuerda que lo que haces importa lo que haces tiene valor en el momento en que lo recuerdas y en que lo transmites recuerda cuando crees en algo y lo comunicas transmites una energía que causa que la otra persona o las otras personas crean en ti y en lo que les estás diciendo y que compren sea lo que sea que estés ofreciendo ya sea una cita con alguna chica ya sea algún servicio unirse a tu equipo hacer lo que sea tienes que creer en ti primero y entonces las demás las demás personas empiezan a creer en ti cree mucho cree en ti más adelante vamos a hablar de cómo cómo nacieron esas creencias que tenemos hoy es de que nosotros de la vida del mundo de las demás personas y cómo podemos cambiar las que queramos cambiar las que no nos estén beneficiando lo suficiente a nosotros y a los demás hoy empieza creyendo habla con certeza habla con credibilidad dentro de ti primero habla sabiendo que lo que dices tiene valor y que lo que estás ofreciendo es lo mejor que pueden hacer es la mejor decisión que pueden tomar porque tú crees y porque si realmente crees vas a hacer que suceda vas a hacer que suceda y no te quedas esperando como la mayoría de las personas a que las cosas sucedan tú sales creyendo sabiendo que tienes el poder dentro de ti de cambiar tu vida cree cree y eso vas a transmitir y las personas y la vida te va a corresponder ten muchos días increíbles todos los días increíbles ten un 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 octubre fantástico un fin de septiembre increíble y un fin de año extraordinario porque lo mereces y porque lo que haces cuenta lo que haces vale y oye comparte este video hay que compartir la información compartir el poder compartir el amor compartir las grandes ideas que no se queden únicamente aquí hay que compartirlas y hacer de este un mundo mejor crear sueños alcanzar nuestras metas inscríbete a tu sesión personalizada de coaching donde si quieres cambiar algo que creas algo que sabes que no te beneficia o que desde chiquito te lo programaron a creer inscríbete conmigo te ayudo a romper esa creencia a cambiarla a romper algún miedo y a empezar a creer cosas nuevas que te beneficien más que te hagan sentir mejor y que te dan más felicidad más resultados y mejores resultados cree cree sesiones personalizadas de coaching comparte este video hay muchas personas que necesitan creer y necesitan personas que crean en ellos y el inicio está aquí adentro adentro tú cree primero y las demás personas van a creer en ti ten un día increíble ten un día increíble comparte el video pon el like contáctame llámame por teléfono 9981867803 seguiré subiendo videos me encanta me apasiona lo que hago hoy tuve una conferencia en TechMilenio y llena la agenda ahorita me estoy tomando un power shake un power shake que me hace creer y motivarme e inspirarme y tener energía para vivir cada día mejor para vivir cada día más emocionado más contento y a pesar de los problemas las dificultades seguir realmente encontrar dentro de mí esa parte que cree esa parte que cree y transmitirlo a las personas para que puedan tener los resultados que realmente quieren y sacarle todo el jugo a la vida disfrutar más de cada día nos hablamos pronto ten un día increíble y rockea cree